Muy bien, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, comentanos acerca de la presencia de OSAC también en esta jornada. Sí, nosotros hemos definido en nuestro congreso provincial 48 horas de medidas de fuerza y, bueno, lógicamente esas medidas de fuerza siempre van acompañadas de diferentes movilizaciones. Hoy hicimos también una caravana que tuvo que ver también con problemáticas propias de nuestro sector y, bueno, fundamentalmente en este caso también de manera mancomunada con las enfermeras, enfermeros de Río Gallegos, imagino también de la provincia, que están en esta situación lógicamente muy compleja y que pareciera no tener una resolución rápida y definitiva como están pidiendo. ¿No es la primera vez que acompañan al sector de enfermería, al sector de salud, en frente a estas movilizaciones? No, porque es una práctica, digamos, histórica de nuestro sindicato, ¿no? Digamos, el pensar de manera unitaria los problemas de los trabajadores. No es una cuestión parcializada ni casual. En este sentido, digo, nos ha pasado en años anteriores de llevar adelante, digamos, esta práctica que nosotros consideramos fundamental para transformar las cosas que están mal, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si hay sectores que están peleando, que están en la calle, que están visibilizando, digamos, cuáles son sus problemas, una de las ideas es estar al lado, cerca, acompañar y también sentirnos acompañados, digamos, en la lucha que estamos llevando adelante.